¡Buenos a todos! Soy Señor Algonazos y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Escalate y Popular. En este vídeo os voy a traer lo que son para mí los tres supports mejores para Raid. Por su forma me refiero a estos Pokémon de apoyo, de ayuda, que más que derrotar el Pokémon enemigo, ayudan a que otros Pokémon abusers, sweepers, como queréis llamar, derroten a la Raid. Os explico. En este caso tenemos a Medicham, es un Pokémon muy interesante y en este juego le han dado intercambios, skillswap. Disculpad que esté en inglés, pero bueno, yo os lo tradujo en español sin ningún problema. Medicham. El Tera da igual, ¿vale? Nivel 100, para que aguante más, valla Cidra y potencia. ¿De qué sirve esto? Muy sencillo. Tenemos un Medicham que lo que va a hacer es ponerle potencia a Hariyama, por ejemplo. Ponerle potencia a cualquier Pokémon que se pueda tirar tambor o incluso a Pokémon que no tengan tambor, o sea, algún Pokémon que, un Karchu, un Contanza Espada, un Vascalibur, algún Pokémon que realmente no tenga tambor, tal, pues le pone potencia y se vuelve loco. El mejor, el mejor usuario de este intercambio va a ser, no me parece que va a ser Hariyama. Porque Hariyama es turn 1 tambor y encima, me he dicho, le pone potencia, pues imagina cómo va a pegar eso, ¿vale? O sea, va a pegar, pues, ¿vale? Entonces, la idea es turn 1 tambor, o sea, turn 1 potencia a Hariyama o con otro Pokémon que sea físico que no tenga potencia de por sí. Y luego, a partir de ahí, pues, tienes dual screen, tienes doble pantalla, pones la que esté bien para esa raid, si es un Pokémon físico, pues pones el reflejo, si es un Pokémon especial, pues pones Panda de Luz. Y refuerzo, para aún pegar más. Entonces, yo no lo he probado porque no tengo este Pokémon, ¿vale? O sea, sí que he hecho la idea, sí que es mi idea, pero no lo he probado porque no me he hecho un Pokémon, un solo vario, porque yo soy más de usar Pokémon abusadores, Pokémon que revienten, más que ser yo el que ayude a reventar a los demás. Me gusta más jugar a ser yo el que pega. Entonces, no lo tengo, pero os aseguro que neutro, ¿vale? O sea, a ver, si las raids y las estrellas se pueden solear, porque se pueden solear con Hariyama, o sea, con Perro Palmas, con Hariyama, con Azumeril, si encima tenéis un colega, o somos solo el colega, que tiene medición para ponerle potencia a Ferro Palmas, absoluto descontrol. Absolutamente, ¿vale? Doble pantallita, refuerzo y potencia para tu compañero. No se puede pedir más, ¿vale? Luego tenemos a Umbreon. Umbreon que es el support que, en vez de ayudar que el compañero pegue más, lo que hace es que pegue más, pero a través de bajarle las defensas, tanto física como especial, al enemigo, ¿vale? Tenemos un Umbreon con Vaya Cidra para que aguante más, saltar... Bueno, a ver, no he dicho los EVs de Medichem, pero bueno, 252 defensa, 252 HP, ¿vale? O bueno, puedo ponerle 252 speed, no hace falta, es indiferente. 252 defensa, 252 HP, 252 defensa, para tener defensa por ambos lados, y este se basa en tirar chirrido, si vuestro compañero es físico, o tirar llantos falsos, si vuestro compañero es especial, para que pegue muchísimo, ¿vale? Luego tiene Herping Hand, tiene refuerzo, ¿vale? Para ayudar a que pegue más aún, y tiene full play, tiene un juego sucio para no ser 100% pasivo, es decir, en el momento en el que tú ya ya has metido los 6, o sea, ya has metido, estábamos los 6 de defensa o de defensa física y tal, pues bueno, un full play, por si tienes que esperar un poco más, por si el enemigo se ha gusteado, pues bueno, para no ser 100% pasivo, para poder hacer algo, mientras tu compañero, a lo mejor, si se ha muerto por lo que sea y tal, pues no se ha que hacer un juego sucio. Se basa en eso, ¿vale? O sea, este es más de chill, en plan, nadie tiene ningún Pokémon super gordo, nadie tiene tambor, vamos a ir tranquilos, bueno, yo meto menos 6 de defensa especial, menos 6 de defensa física, y aquí a Jackatillo, de locos. Y luego tenemos a Jolteon, que es el tercer support, que es uno de los más interesantes, que es un Pokémon que no te ayuda a pegar más, pero lo que hace es mitigar al 100% al enemigo, ¿vale? Tenemos a Jolteon con Vaya Cidra, igual, 2-5-2 defensa, 2-5-2 HP, porque la mayoría de... de... la mayoría de esto, ¿cómo se llama? De... ¡ay! De amenaza para mí, son físicas, ¿vale? Y tenemos... Antantoj. Tenemos Encanto para bajar el ataque físico del rival, a lo que queramos, tenemos Onda Anómala para bajar el ataque especial del rival, todo lo que se pueda, tenemos Refuerzo para ayudar a que pegue más, cuando tenemos al rival a menos este ataque o ataque especial, y lo que es para mí súper interesante es el campo eléctrico. Y diréis, ¿para qué? Muy sencillo. Para que no os puedan dormir. El campo eléctrico es importantísimo. O sea, hay algunos pokés que son un terror. O sea, Gengar, por ejemplo, que es hipnosis por aquí, hipnosis por allá. Campo eléctrico. Nadie se puede dormir. Gengar a tomar por culo. Bueno... Vosotros pensaréis, bueno, está bien, pero ¿realmente hace falta? No. No hace falta llevar un super para ganar raids. Pero bueno, quiero decir, imaginaos que os apetezca. Hay gente a la que le gusta suportear. O hay gente que su compañero no es un ferropalmas nivel 100 con tambor, castigo, inocentes. Quiero decir, no todo el mundo tiene los mismos medios. Entonces, bueno, pues, si os apetece probar alguno de estos, pues ya os digo. Yo os aseguro que funciona, ¿vale? A ver, evidentemente, si sacáis a Yolton delante de Hipoudon, os va a partir la cabeza. Pero, oye, también es tener un poquito de cabeza y decir, coño, pues... No sacar... O sea, no sacar umbron delante de un tipo hada. No sacar a Meritx delante de un tipo fantasma o tipo volador. No sacar a Yolton delante de un tipo tierra. Eso hace sentido común, ¿vale? Entonces, esto sería todo, ¿vale? Quería traeros un vídeo con los... Joder. Quería traeros un vídeo con los... Con los... Para mí los supports. Los apoyo. Mejores para Rai. Y si lo probáis y os gusta y os funciona, oye de locos. Así que, bueno. Esto sería todo, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Suscribiros al canal si os gusta mi contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo, si así lo deseáis. Adiós.